Cristo, justicia de Dios Hijo del hombre, Hijo de Dios El reino es de Cristo Cristo, sacrificio de amor Glorificado, ahora está El reino es de Cristo Y su reino no tendrá fin Y su gloria sin límites Ha venido el poder Y la majestad del reino El reinado, el dominio, el poder Y la autoridad del reino Son de Cristo Justicia de Dios Cristo, es el amor de Dios Su gracia y palabra Él nos reveló Cristo, la santidad Y la santidad de Dios Glorificado, ahora está El reino es de Cristo El reino es de Cristo El reino es de Cristo Y su gloria sin límites 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 Dios, tu Cristo, justicia de Dios Cristo, justicia de Dios Justicia, justicia de Dios